...conferencia de la doctora Giacero. Antes de entrar en el tema de sesión quisiera saludarlos a todos los periodistas del día, reconocer el esfuerzo, el trabajo que hacen para llevarle a la comunidad y la información. Bueno, ojalá en los próximos días nos podamos juntar para acá. Sí, en el sentido de lo que ha sucedido es que el bloque del Frente de Todos ha expresado su opinión, ya lo habían hecho algunos compañeros individualmente, en el sentido del posible denuncia del doctor Laureano Malacios, y también manifestando algo que yo ya había visto, que es que el veredicto, en lo que a mí concierne, fue producto de mi libre e íntima convicción, la que se fue formando, y eso también lo expliqué públicamente, a partir de lo percibido personalmente en la audiencia del debate que he llevado a cabo durante el enjuiciamiento al fiscal Palacio, y que está muy vinculado al limitado, al estrés o margen cognoscitivo que planteó la acusación. Porque, digamos, para que puedan entenderlo, cualquier enjuiciamiento a un uno de naturaleza política tiene un objeto, el objeto son los hechos por los cuales la acusación plantea que se debe analizar por determinados hechos la conducta de un magistrado o funcionario judicial. Y en este caso, concreto, todo lo que aconteció en la inspección de la causa penal en ese momento, bajo la dirección del doctor Laureano Palacio, desde el hallazgo mismo del cuerpo y desde el momento que el Ministerio Público Fiscal toma conocimiento del acaecimiento de ese hecho, hasta que se produce la entrega del cuerpo después de la primera autopsia, el fiscal lo deja fuera de la posibilidad de conocimiento, valoración y decisión del tribunal, porque su fiscal sostiene que todo eso se hizo en un procedimiento del tribunal. Entonces, lo único que somete a consideración del jury para determinar si es que no se consagría política de su fiscalización es justamente un solo hecho, que es haber entregado el cuerpo a la familia después de la realización de la primera autopsia, cuyo informe determinaba que el compañero Rojas había muerto por un traumatismo de cráneo encefánico con hematoma subdural, pero no presentaba la metálica de la muerte. Es decir, ¿qué es lo que había provocado ese traumatismo de cráneo? Y lo que dice el fiscal acusador es que entre la entrega del cuerpo que se produce a las 21 horas con 50 minutos del día, de la noche del 4 de diciembre del año 2022, recién a las 7 de la mañana del día siguiente, 5, el fiscal Palacio ordenó una nueva autopsia y el secuestro del cuerpo de la víctima. Es el único hecho que fue sometido a enjuiciamiento. Entonces, ante la posición del bloque al que pertenezco, que fue quien me nominó para integrar el jurado de enjuiciamiento, y habiendo actuado yo por mi libre e íntima convicción, yo entendía que debía tener este gesto de posibilitar, de renunciar al jury, posibilitar que para los nuevos enjuiciamientos que pudieran producirse, pueda ser nominado otro diputado o diputada del bloque que esté dispuesto o dispuesta a no actuar por su libre e íntima convicción. Y además a despojarse de lo que me sucede a mí personalmente. Yo tengo muchos años de formación jurídica y soy consciente plenamente que en todo proceso de enjuiciamiento hay que respetar, aún en los de naturaleza política, como es en los que se juzga la responsabilidad política de los magistrados o funcionarios judiciales, hay que respetar principios de salgambre constitucional que están establecidos en la Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la Provincia de Catamarca. Entre ellos, un principio liminar del Estado de Derecho, que es el principio del debido proceso legal, del cual emerge también el principio de congruencia. ¿Y qué es el principio de congruencia? Es aquel que determina que una sentencia tiene que tener correlación directa con el hecho objeto de la acusación, que es lo que se ha debatido. De acuerdo a la valoración de las pruebas referidas a ese hecho, no se pueden introducir, ni valorar, ni tomar la decisión en base a otras circunstancias que no se encuentren incluidas en la acusación. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Entonces, eso es simplemente lo que ha pasado. A mí me resultaría muy difícil prescindir de esas circunstancias. Y más allá de la convicción propia que se va formando en cualquier persona que tiene a su cargo la misión de analizar una conducta, de valorar una conducta y emitir un veredicto respecto, yo no podría prescindir de esos principios constitucionales. Y ustedes, cuando se mitan los fundamentos del fallo, yo ahí explico, lo abono en doctrina, en jurisprudencia, ¿por qué hemos llegado a la conclusión que hemos llegado? Porque no es toda la conducta del doctor Palacio la que se juzgó. Es solamente ese único hecho, porque es el único que estaba incluido en la acusación del fiscal del juicio. Doctora, en relación a la acusación de la familia, ¿tiene una opinión formada a todos los hijos después de conocerse? Mire, yo soy muy respetuosa de la opinión que puede emitir la familia. Entiendo que ellos han perdido a su papá en una forma trágica, injusta, arbitraria. Nadie se merece que la llevas en la vida. Por lo tanto, me voy a mantener en esa situación de respeto a los hijos del compañero Juan Carlos. ¿Cree que puede llegar a haber un fiebre político dentro de la Cámara? No, 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 porque no existe, digamos, en todo equipo de trabajo siempre puede haber distintas miradas, distintas matices, pero el bloque es el frente de todos más allá del sistema puntual, donde el bloque tiene una opinión y yo adopte otra decisión, pero tenemos muchísimos objetivos comunes. En un proyecto político se habla de qué es lo que se aspira para una provincia, para un país, cuáles son las prioridades de la agenda. Y bueno, también el bloque ha hecho una convocatoria amplia a toda la comunidad y a todos los sectores, a que podamos sentarnos todos despojados de cualquier tipo de majindades, de cualquier tipo de intereses personales, sectoriales, e incluso partidarios, para debatir realmente qué tipo de justicia queremos, cómo podemos hacer para remover los obstáculos constitucionales que hay para avanzar hacia una reforma judicial, que necesita previamente una reforma de la Constitución. Y esto el bloque del frente de todos, desde el bloque del frente de todos, lo venimos diciendo hace muchísimos años, cuando allá por el 2014 acompañamos e hicimos propia la iniciativa reformadora de la doctora Lucía Corpazzi, que no fue acompañada. En aquel momento advertíamos distintas cuestiones vinculadas a la organización judicial que debían ser modificadas, pero que había valladades constitucionales que debían ponerse en debate. Y sin una reforma constitucional, esos impedimentos constitucionales los tenemos y no los podemos sortear. Entonces es nada más que eso. Yo despejo la posibilidad de cualquier quiebre del bloque. Nosotros vamos a seguir trabajando mancomunadamente en aras de esos objetivos políticos comunes que nos nuclean. y bueno, tratando cada uno de aportar lo mejor de sí en la construcción de esa transformación que está llevando adelante la provincia de Catamarca y que aspiramos que sea inclusiva, abarcativa y que pueda beneficiar a la mayoría, a la inmensa mayoría del pueblo de Catamarca. ¿Cómo lo dice usted? Mire, yo aclaré perfectamente, hoy lo volví a decir en la nota de renuncia a Jury, yo actúe por mi libre e íntima comisión. No he recibido ninguna invitación de ninguna autoridad, de ninguno de los tres poderes del Estado. Por lo tanto, rechazo enfáticamente esa posibilidad porque además los que tienen que revelar la verdad real del caso de Catamarca no es el jurado de enciclamento, es la justicia de instrucción penal en la etapa de investigación penal preparatoria y posteriormente si se llega a imputar a una o varias personas será el jurado popular quien determinará la culpabilidad o no de quienes sean sometidos a proceso, digamos, no somos nosotros. Nosotros somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad, se descubran los responsables y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Desde el bloque opositora asegura que entraron 10 pliegos en la última semana para que nuevos funcionarios se han aprobado, están en su plazo y lo hace que está dando por ahora. ¿Tiene el avance? Mire, esto lo tiene que definir el Senado de la provincia. Nosotros no intervenimos en el otorgamiento de acuerdos a, digamos, abogados o abogadas propuestas para ocupar cargos publicales. Nosotros como Cámara de Diputados no lo hacemos. Constitucionalmente es una atribución exclusiva del Senado de la provincia a partir de las propuestas que envíe el Poder Ejecutivo. Yo quiero ser prudente en este momento y quiero decir que nosotros adherimos a su pleno de justicia entendemos que tanto en el caso Rosa, por ejemplo, Rosa Ortiz ha sido un compañero nuestro, no es que ha sido un desconocido para nosotros. Ha sido un buen compañero. Y nosotros anhelamos que la justicia penal prontamente pueda avanzar en encontrar a los responsables de tan avellante crimen, ¿no? Por supuesto que nosotros exigimos que se arriesguen todos los medios que sean necesarios para poder determinar quiénes tienen responsabilidades penales al respecto y, bueno, sean sometidos a su proceso penal. ¿Cuáles han salido los planteos de sus bares? ¿Pueden saber alguna pregunta que han tenido? ¿Cómo está el club? Lo hemos conversado, el bloque ya se ha expresado, digamos, públicamente, o sea que no hace falta que yo insista, que nos acompañe mucho de la totalidad. Bueno, el bloque ya ha manifestado lo mismo que he manifestado yo, que ha sido una decisión individual, ha sido una decisión producto de mi libre e íntima convicción. Yo creo que con eso estoy clara, les digo todo. ¿Habló con el gobernador, ¿estás bien? ¿Tengo de la decisión? Mire, el gobernador de la provincia lo ha pronunciado, yo estoy. Soy muy respetuosa de las opiniones, pareceres, de decisiones que toma el gobernador de la provincia, porque entiendo que el pueblo de Patamarca lo eligió a él para gobernar y nosotros formamos parte de ese proyecto político y siempre hemos acompañado y lo vamos a seguir acompañando el gobernador Raúl Salín en el desempeño del ejercicio de la primera magistratura de la provincia. Por otro lado, hoy está, hoy aquí usted presente, y del otro lado también está el senador Veras, que también ha votado igual que usted en el club. ¿Cree que hay cierta inmunidad con usted y no ha sido un gobernador? ¿Por parte de quién? ¿Un jueves? No, con toda la verdad. Pero también... Bueno, la Cámara de Diputados siempre fue diferente al Senado de la provincia, digamos, históricamente y en los distintos gobiernos en la Cámara de Diputados siempre ha sido la caja de residencia de este tipo de cuestiones donde la oposición, sea del partido político que sea, siempre ha planteado las cuestiones de manera diferente a cómo las plantea el Senado. Así que... Pero bueno, nosotros tenemos que entender que la organización y constitucional de Catamarca es bicameral. El origen de la representación de los diputados es diferente a la de los senadores. Nosotros representamos al pueblo de la provincia, vamos por lista sábana, rige el sistema DON para la distribución de las bancas y el Senado son candidaturas que llegan... o sea, los senadores llegan por candidaturas uninominales, representan a los departamentos de la provincia y no a la totalidad del pueblo. Así que... cada Cámara tiene su particularidad, pero ambas tenemos la misma función que es la de formación y instanción de las leyes a través del procedimiento establecido. ¿Su decisión puede intercedir en las elecciones de la provincia de Catamarca? No tengo la bola de cristal para saber cuál va a ser el impacto. Yo lo único que les puedo decir es que he actuado con absoluta convicción, despojada de todo tipo de pasiones y sin haber recibido ningún tipo de presión, invitación o sugerencia penal. Yo tengo mandato a traducción.